... Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. El histórico Real Madrid frente al Bayern Múnich. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Gareth Bale. Balón para Karim Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. ¡Aza! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. Tiempo para centrar tiene. Le dan espacio además. Oportuna intervención levantando el balón. Avance en carrera con la pelota controlada. Hazard por lateral. El centro de Hazard. Tiempo muy bien y sigue el juego. Pegado la banda. Avanza firme con el balón. Marcillo. Hay peligro en el pase, ojo. Va a levantar la pelota. Pelota Bale. Parecía bueno el centro, pero termina en un rival. Tomás Müller. Esta es una buena oportunidad. Y ahí se viene de la contra. Tampoco Urtual. La pelota no sale. Buena defensa en el fondo. Cruz. La gente del Real Madrid lo tiene clarito. Otro gol y sentenciaría en el partido. Se le ha escapado el valor al Bayern Múnich. Tony Kroos. La pelota de Casemiro. En el azar. Marcillo. Así es como el Madrid regala la pelota. Ha conseguido muy bien ese balón. Balón que se va lejos. Perdido. No pasa nada. Hazard. Fácil recuperación del balón. Y ahora el Bayern que se recarga por el costado. Hermosa asistencia y peligro. Colorín colorado. El ataque se ha acabado. Modric. Con la pelota Carabajal. Qué buen servicio. Lo deja de cargar gol. Gareth Bale otra vez. Hazard el segundo palo. Y cayó. El Real Madrid lo gana por dos. Gol. Corín Benzema. ¿Por qué será que los grandes jugadores no necesitan hacer cosas raras? Fíjate Benzema. Lo hizo tan fácil. Lo difícil para él. No cuento. Fernando, cómo me gusta decir esto. El Madrid se ha adueñado. Tiago luciéndose con ese balón para el compañero. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene un cobrado en penal. Y bueno, ya suficiente castigo tiene un cobrado en penal. Sergio Ramos. La pelota de Casemiro. Llega cortando bien y recupera. Eden Hazard. Y ahora es pelota de ellos. Tiago Alcántara. Müller. Müller. Ahí queda la pelota en las manos del retiro. Sergio Ramos. Cruz. La pelota de Casemiro. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido e inclinada a favor de este equipo. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Madrid! Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que a esa pelota no se le podía escapar. Qué elegante para quedarse con el balón. Sergio Ramos. Toni Kroos. La ha perdido Kroos. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. Y el Bayern está intentando antes que terminen los primeros 45. Acerca, mete la pelota al espacio y tiene chance. Mete el balón largo para que la jueguen. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba ese día. Marcilo. Cross. La pelota de Casemiro. Hazard. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Cuidado con esto, puede ser. Casemiro. Yo. Nuevamente Casemiro. Vence más. El esférico perdido por Coutinho. Valor interceptado. No ha completado la jugada. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 5, 2 a 0 por ahora. No tendríamos que descartar que el partido de hoy haya sido uno de los peores que ha jugado Tito Lewandowski. Siete minutos. Así que este nico simplemente r haló. Aquí viene el Bayern Múnich generando peligro por la manda. Cómo tenía que ser reventando la bocha. sergio ramos se le fue el control de la pelota al real madrid lograron achicar diferencias se va lejos la pelota pero que buen instinto la verdad que la posición del cuerpo era fenomenal pero esa pelota de volea se fue muy arriba balón para Karim Benzema que reporta una maravilla de servicio era buena la intención pero les cortan el balón y como dice Fernandito fue peluche el árbitro que dice que la pelota se va por la banda será para los merengues Rafael Baran Luka Modric ese es Bale que manera de perder el balón recuperan el balón algo pueden hacer Lula gigantesca tajada Thiago que busca compañeros desde el córnero una jugada de ataque interrumpida en el azar se quiere escapar Marcillo con la banda vaya providencial recuperación de pelota ahí tienen una buena oportunidad de contra era un ataque bien armado lo han cortado acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón Bale que le saca la alfombra roja pasa a ver cabezazo y el arquero que le tapa la alfombra roja bueno la alfombra roja Lewandowski, gran intento de Lewandowski para dejar solo al compañero. Nobre, estuvimos al lado de Grusperón goloso. Ahí no hay que buscar la técnica, hay que pegarle y fuerte. Giants, increíble. Sergio Ramos. Cruz, Hazard, balón para Karim Benzema. Así es como el Madrid, le regala la pelota. Suena el signo a todo el árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Rafael Varane. Gönneth Bey. Le sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mentada efectiva. En 20 minutos se termina todo. Madrid, ahí lo dejó sentado al rival. Este parque. Tremendous love for that game of golf, don't you? But he doesn't love me, Billy. No, you're a thrower of love. Yes, you're a thrower of love. Oh, thank you. Every place, I want her to put a love. Yes, she is. She's a dancer, she's a dancer, so she's better to get balance. That was one of the closest to me with her. When I asked her to sit and play golf, she said, oh, I love golf. And I just read books, I hate better. How are the kids? The kids are brown, right? Right. My son's a sophomore in college, right? He's doing fantastic, really proud of him. My oldest son, Cameron, is out here with his acting career. He's been meeting a grandfather. He's doing great, but he has a great book, The Long Way Home. You know, he's without the federal cousin now, but two years, but he was in for seven and a half, so he's had a tough story. Lo tendrían controlado solamente, un poco de concentración. Grumpo si puede ser. Ha pegado la pelota en un defensor, será corner. Hoy está haciendo un partidazo y esto no lo puede negar nadie. Y cómo podía ser que no. Tantas veces que lo ha intentado, tantas veces que ha presionado a la defensa. Tan molesto que es este delantero, al final lo ha conseguido, ¿eh? Marcó un gol, pero es por tanta insistencia. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. La pelota de Casemiro. Dispara. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Cameron. ¡Vamos! 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 ¡Azar, qué cruz! ¡Ha cazado muy bien la pelota! Si estos muchachos siguen así, hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles. La verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contra él. ¡Fantástica jugada! Interceptando el pase. Ahí se queda con la pelota. Renato Sánchez sigue con la pelota. ¡Tiene la bocha y se van volando! Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Robert Lewandowski. Enorme la recuperación del balón. A sacar desde el fondo ahora. El técnico que decide sacar al jugador me parece Mario que no estaba rindiendo como lo esperaban. Yo creo que hace bien. Le saca al jugador para protegerlo, para que se enfríe un poquito la cabeza en el banco. Benzema. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Atento, es que va a meter el gol a la área. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Le están checando los espacios, no puede salir. ¡En el caso! Queda en evidencia que quieren ampliar la ventaja. Y sigue con su magia tocando el balón. Lee Lewandowski. Es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Es un genio pasando la pelota. ¡Ah! Hasta acá llegamos con este partido. El árbitro decide que se ha terminado. Sí. Balón para Catintal.